Con la reagrupación de grupos delincuenciales, una nueva escalada de violencia y la infiltración de criminales en los cuerpos de seguridad, en Michoacán estamos pagando el costo de la improvisación que dio vida a una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral, por lo que debemos aprovechar esta experiencia y dejar en manos de los expertos, como el Ejército, la Marina y la Policía Federal, el diseño de una real y efectiva estrategia de seguridad, señaló Miguel Ángel Chávez Zavala, presidente estatal del Partido Acción Nacional. En este contexto, el líder blanquiazul consideró como altamente positivo que el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero, pese a un retraso de seis meses, haya reconocido el fuerte problema de inseguridad condensado en tierra caliente y el que evidentemente no se había avanzado lo suficiente en seguridad para procurar la tranquilidad de los michoacanos. Esto es un paso valioso que podría conducir a que el Ejecutivo del Estado retome su responsabilidad plena y constitucional en enfocar sus esfuerzos por recuperar la seguridad y paz de los michoacanos. Además de que la solicitud de Jara Guerrero para que intervenga el Ejército y la Policía Federal en la región terra calienteña, es una señal muy clara de que estamos presenciando los últimos días del comisionado Alfredo Castillo en Michoacán, a quien su formación de abogado y de Procurador de Justicia, no le alcanza para encabezar una estrategia de este tipo para un Estado como el nuestro, valoró Chávez Zavala. Voz Maríacel Varela